No habrá nueva escuela secundaria en el fraccionamiento Villas del Sol para el siguiente ciclo escolar, según informó la delegada de la Secretaría de Educación en Solidaridad Ángela Sánchez Gutiérrez, quien argumentó que este tipo de proyectos tienen que estar planeados con antelación por la dependencia estatal, esto en respuesta a la demanda que externaron los vecinos de esta zona habitacional el pasado sábado ante las instalaciones del ayuntamiento. La funcionaria de la SEC en esta ciudad aseguró que existen espacios suficientes para inscribir nuevos alumnos en planteles existentes como, por ejemplo, dentro de las secundarias Edmundo Villalba y Vicente Guerrero de Misión de las Flores, además de dar a conocer que sí se aperturarán nuevos salones de segundo hasta quinto grado en las primarias y alguno más para tercero de kinder. Todos tienen espacio, tenemos espacios suficientes para los niños que deseen ingresar a cualquier grado de secundaria. Entonces, para este siguiente ciclo escolar, nada en Villas del Sol no está programado. No está programado. Lo que sí programamos, repito, es, en base a la demanda, programamos la apertura de grupos de segundo, tercero, cuarto y quinto de nivel primario. Y en preescolar atenderemos otros grupos de tercer grado de preescolar. Lo anterior fue manifestado al término de los acostumbrados honores a la bandera, en donde participan funcionarios del municipio de Solidaridad para fomentar los valores cívicos en los estudiantes del nivel básico. Este lunes tocó el turno a la secundaria Vicente Guerrero del Fraccionamiento Misión de las Flores y al Jardín de Niños Andrés Quintana Roo de Villamar 2.